La comunidad hispana en Alemania salió a las calles de Berlín a buscar a María Fernanda Sánchez, una joven mexicana reportada como desaparecida este sábado tras salir de su departamento. Aquí los detalles. Mujeres latinas realizaron hoy una jornada de búsqueda de María Fernanda Sánchez en calles de Berlín, Alemania. En cada poste que se encontraban a su paso, pegaron su ficha de localización. Estoy triste, pero a la vez con mucha fuerza para seguir en la búsqueda de mi hija. Claro, con la ayuda también de comunidades que se han hecho en grupos de activistas y colectivos. Los grupos activistas con los que estamos ahorita es un grupo de puras mujeres mexicanas que nos ayudan a los latinos. En redes, la comunidad hispana que se encuentra en ese país también se movilizó. Lo que interesa es que entre nosotros, como latinoamericanos, seamos más empáticos y empecemos a mandar esta información porque de boca a boca va llegando a más. Si vives en Berlín, checa la información que están subiendo en esta cuenta de Instagram para que apoyes. Si no vives en Berlín, vives en alguna otra ciudad de Alemania o incluso fuera de Alemania, apoya compartiendo información. La Embajada de México reveló que ya hay varias líneas de investigación y puso en marcha un protocolo para extender la búsqueda de María Fernanda a varios países de la Unión Europea. El protocolo de protección consular empieza con el contacto a la familia, a la escuela, la policía, aeropuertos y hospitales. Sí incluye más allá de Alemania. Ya se llegó a esa decisión por parte de la autoridad alemana para considerar la posibilidad, el escenario de una desaparición no voluntaria. O sea, considerar a María Fernanda como una posible víctima.